El Ministerio de Salud realizó la presentación de 35 casos clínicos en medicina natural y terapias complementarias. La eficacia con el uso de las plantas medicinales y de las terapias complementarias es impresionante. El día de hoy los muchachos están presentando abordaje eficacia del uso de plantas medicinales en úlceras. Están trabajando también el abordaje con terapias complementarias para disminuir dolor a nivel del sistema osteomíoarticular. Están trabajando también con plantas medicinales y terapias complementarias en lo que es también las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes. Nosotros tratamos toda la sintomatología como el estrés a través de las plantas vivas. En este caso la pasiflora, a veces la paciente tiene problemas que no puede dormir, problemas de insomnio, a través de la pasiflora, que es la misma calala o maracuyá, que es la que tratamos, té de limón, de hojita de limón, que vamos a prepararlo. Nosotros le indicamos cómo se prepara la paciente porque tampoco le vamos a decir vaya a hacer el té y no le vamos a decir cómo hacerlo. Ese es el objetivo. Además, el MINSA entregó el sitio donde se construirá el Centro de Atención de Adulto Mayor Don Porfirio García. Un centro que va a tener espacios para garantizar las consultas de especialidades de cardiología, de urología, también de la parte de las mujeres, porque también las adultas mayores necesitamos la atención de la parte ginecológica. Y va a tener un área de la parte diagnóstica con ultrasonidos, electrocardiogramas, electromiografías y una serie de aspectos que nuestros adultos mayores necesitan tener en un mismo espacio, su farmacia. Y áreas también que tienen que ver para el desarrollo de ejercicios y también áreas de compartir experiencias y actividades recreativas. Asimismo, a través de un comunicado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el MINSA estará inaugurando nuevos centros de atención médica. Inaugurando proyectos de salud en Teustepes, por ejemplo, inaugurando también, preparándonos para inaugurar el centro doctora Ligia Altamirano. Estamos haciendo llegar fotografías, estamos en el 70% de avance para entregar a las mujeres de Managua el 8 de marzo, nuestro día. Para Noticias 12, Gloria Campos.